Bueno, acá estamos con Rolo de la Berizzo, en una situación bastante particular, decidieron hacer una firma de autógrafos y se coparon, muchísima gente vino hoy, y bueno, la reacción con la gente, dar todo, ¿cómo se viven estas horas previas al show de Vélez? Bueno, se vive bien, con muchas expectativas, mucho ensayo, y hoy decidimos arrimarnos un poco más a la gente, así que para firmar y que se saquen fotos. Además, tiene otro evento muy particular, que van a celebrar también los 20 años, con un nuevo disco que tiene, bueno, versiones de canciones viejas de ustedes, y también nuevas canciones. ¿Qué impronta le quisieron otorgar esas canciones y por qué, y los invitados que tiene cada una de ellas? Bueno, nosotros decidimos traer viejas canciones que fueron más que importantes en la historia de la banda, quisimos grabarla mejor, hicimos algunas nuevas versiones para que la gente escuche, y total, puede escuchar esta o puede escuchar la original, así que esa fue la idea, y los invitados de la banda fueron casi todos gente amiga, así que apreciamos. Cada tema te pedía, viste, que hay canciones que te piden, decís, uy, me gustaría que la cante, no sé, David Le Bon, Emi Branchiari, en este caso, ¿cómo fue la elección? Exactamente así, como lo decís vos, este tema, el tema que ganó de mí me parece que era para él, y lo hizo más que bien, Facu, Ale del Bordo, Le Bon, hay, son un montón, Juanse, Diango, hay, son un montón, la verdad que cada uno que aportó, lo aportó increíble. Otra cosa extraña, es que no es tan normal que una banda edite un disco e inmediatamente toque en un estadio, por lo general se esperan, me podés explicar, primero surgió el estadio, después surgió el disco, ¿cómo fue? No, la verdad que vinieron de la mano, sabemos que un disco cuando sale hay que dejarlo correr, pero bueno, el año que viene haremos algo para este disco. Bueno, ya es costumbre cerrar el año, y bueno, lo mejor para ustedes es Rolo. Bueno, un abrazo grande y nos vemos en Vélez, y que sea una fiesta de 20 años.